Hola a todos y bienvenidos hoy vamos a echarle un vistazo a The Binding of Isaac Rebirth Así que vamos a darle a Start Y es que me imagino que ya todos conocemos este juego Y si no lo conoces, pues vete a jugarlo pero ya, ¿a qué esperas? Y pues si no lo conoces ya te voy a contar un poco de la historia Se supone que tu madre se ha vuelto loca, se ha vuelto tarada perdida Y quiere matarte, primero te cerró tu habitación y ahora va a por ti Entonces tú quieres escapar, así que encuentras en el suelo de tu habitación una puerta al sótano Y al llegar al sótano te encuentras con que hay muchos más seres, muchos más bebés Y moscas y de todo, es un sitio horrible Así que te encargas de poner a ellos con tus lágrimas Y ahí estamos en el juego, esta es la versión del ya conocidísimo juego original The Binding of Isaac Si no lo conoces, no sé por qué la verdad Porque es un juego muy bueno, es un roguelike Así que ya podéis imaginar, vais pasando de una habitación a la otra Como podéis ver en el minimap, arriba a la derecha Y si os moréis, volvéis a empezar de nuevo Y lo bueno es que te vas a encontrar objetos, muchísimos objetos Y al usarlo, tu personajillo va a cambiar Así que ahora lo estáis viendo en su forma normal Pero en cuanto encontremos un objeto ya veréis que cambia bastante Vale, una moneda, que podemos utilizarla para comprar luego en la tienda Que veréis luego cuando nos la encontremos, me imagino Y aquí en estos enemigos Son súper monos, la verdad Vamos a matarlos, su cuerpo Muy bien, tenemos este medio corazón Que nos curaría Y aquí ya está la puerta al jefe Pero primero vamos a seguir viendo un poquito por el nivel lo que hay Yo siempre lo recomiendo Primero, explorar todo Porque os vais a encontrar objetos Que os va a hacer la vida muchísimo más fácil A no ser que os encontréis con arañas de estas que yo las odio Estas arañas y las moscas Las odio, pero a muerte Vamos, lo peor que hay para mí Vale, morid Muere, vale, otra monedita Y aquí en estas puertas doradas Nos encontramos objetos Una mosca que ataca a nuestro favor Excelente Aquí hay más moscas Estas son enemigas La cacola, la cacolita La destrozamos porque a veces hay objetos dentro de ellas Hay objetos, monedas, bombas Todo lo que queráis Madre mía Veis, ahora no tenemos una llave Entonces para entrar ahí haría falta una llave que no tenemos Vale, entonces tenemos que ir ya Hacia el jefe Y a ver que jefe nos toca Vamos hacia allí Y entramos Monstruo Muchos de estos jefes y enemigos Os sonarán del primer juego Porque son prácticamente los mismos Pero todos tienen una estética diferente Tienen un diseño Pues cambiado De hecho este juego incluso es más pixelado Pero le viene bien A mí me gusta mucho Y es que han Hecho los cambios precisos De hecho yo estuve jugando al primero estos días Para ver un poco la diferencia Y todo lo que decías tú Esto tendría que mejorarse de X forma Pues lo han hecho Han tenido muchísima puntería Todo lo que se tenía que mejorar Lo han mejorado Y es algo que se agradece, la verdad Así que vamos a encargarnos de este jefe Que dentro de lo que cabe Es de los facilitos Vamos Y cuando lo matemos Pues espero que nos dé un buen objeto Oh Otras lágrimas Vamos Muérete Muérete Muere 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 Ahí Ahí más No sé qué se dio eso Pero bueno Snack Más vida Perfecto Vale Como ya dije Nos vamos a ir encontrando objetos Y se van a ir cambiando nuestro aspecto Y ese apartado del juego Me encanta De hecho El aspecto Ah mira El aspecto cambia más Que cambian el original ¿Dónde hay esa cadena? No El original cambiaba Pero este se nota mucho más Hostia Ah Vale Esto es un mini jefe Se puede notar, ¿no? Por ese ataque Que hace No te vayas No te vayas Total de no ponerse en diagonal Ya está Porque veis que el ataque que hace es en diagonal Ah Yo me pongo Tonto La torre No sé qué hará esto Pero Ah Ah Vale Tenía que haberlo utilizado Cuando hubiera enemigos Ay Qué tontito soy Vale La putada es que aquí no tengo llaves No puedo entrar ahí Para que me tenga un objeto Pero bueno Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Una cerilla? Sí Vale Los juegos también te suelen dar Monedas O llaves Bombas Cositas Que vienen muy bien Vale Más bombas Monedas Uh Estoy teniendo suerte Uh Te iba a decir Solo faltaría que me dieran Una llave para abrir aquello Me la han dado Oh No No Con eso sí que tener cuidado Porque te persiguen De una forma bestial Vamos a ocuparnos De sus cuerpecitos Son súper monos Y de estos que escupen Moscas y cosas Oh Vale Solo queda una Y listo Una bomba que explota De esas hay que tener cuidado Porque quitan bastante vida Vamos a matar a estos Hay que tener cuidado con los grandes Que se echan cada pedete Y que... Ah ¿Veis? Hace mucha gracia Muy bien Vamos a seguir avanzando un poquito Y ahí está ya la puerta del jefe Así que Antes de entrar por ella Voy a abrir la otra puerta La que tiene El objeto A ver que me dan Cacola fuera Cacola fuera Cacola fuera Y cacola fuera Y no me dieron nada ¿Qué sosa sois? Voy a gastar mejor la llave en el otro lado Porque ahí puede que no me den nada Y ya que la voy a gastar Pues mira Que sea en algo Voy por aquí Una llave ¡Oh! ¡Qué buena esta! Que este objeto es buenísimo Te muestra todos los secretos Bolas de acero Vale ¡Uh! ¡Qué bueno! He tenido mucha suerte con esto Bueno y aquí podéis ver también eso Las salas ocultas que hay Que hay bastantes salas ocultas Y pena que aquí no haya nada Por aquí tampoco Pero oye Este objeto es muy bueno ¿Eh? Parece que no Pero cuidadito Que te muestre todos los secretos ¡Oh! ¡Ve aquí! ¡Ah! Si no hay tantas salas ocultas Madre mía Madre mía Madre mía Ah, ese me lleva al otro Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Espero que no me mate el El bicho este Porque Me da muchas posibilidades Este objeto ¡Uh! Vale, 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 vale Vamos a matar Lo bueno es que estos no vienen a por ti Sino que están por ahí dando vueltas Entonces no tienes que preocuparte tanto ¡Uh! A no ser que seas torpe como yo Y vayas directo hacia él Vamos a matarlo Matarlo He dicho A matar ¡Me me voy! Vale, listo ¡Uh! ¿Esa pilo era grande? Soy más pequeñito Pero más veloz ¿Feromonas? ¿Por qué tengo feromonas? Muchos apartados de este juego No los entiendo Pero no le busquéis el sentido Vosotros simplemente disfrutar de él Y de todas las formas que puede tener este Isaac ¡Uff! ¡Ust! Las explosiones estas verdes Son Finas filipinas, eh Vamos a apagar los juegos Bien, 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 bien Lo bueno es que ahora me voy a poder encontrar muchísimos secretos Apenas que no pueda Saltar Los agujeros Todavía ¡Ah! ¡Uh! Espera Esto ¿Veis? Si por ejemplo ponéis aquí una bomba Y delante de ella hay un agujero Lo tapa Pues aquí hay otro Y así podéis llegar a ciertas zonas La pena es que no tengo llave Así que he malgastado dos bombas ¡Uh! Voy a meterme aquí Vale, aquí al abrir un cofre Salen enemigos Así que lo que tenéis que hacer es una vez que salgan Derrotarlos para que se abra la puerta La pena es que claro, no tengo llave Si tuviera llave Tengo 11 monedas Así que cuando encuentre la tienda voy a poder comprar algo interesante Por fin Y estos también son muy coñazo Porque se desintegran en esa especie de masa chunga La cual vuelve a regenerarse Así que hay que destruirla Antes de que se vuelvan a formar sus cuerpos Ahí está ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muere! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muere! ¡Oh! Queda uno solo Ahí está Otra bombita Perfecto Vamos a ver que más hay en este nivel Las arañas estas que disparan ¡Oh! ¡Mierda! ¿No hay niveles secretos aquí o qué? Una sala de estas son duras, eh Es que ese también es otro cambio Bastante bueno respecto al anterior juego Aquí las alas no son siempre iguales Si te vas a encontrar con salas más grandes Salas más pequeñas Lo que le da un poco más de dinamismo al juego No es siempre tan igual Vamos a encargarnos de esto Que disparan cosas Venga, muere, muere, muere ¿Quieres morirte ya? Eso es casi un miniboss Vale, muere tú Faltas tú con su carita feliz Vale, no hay nada más ¿No? ¿No? ¿En serio? Nada Vale, vamos a ir por aquí Las moscas estas que se dividen Lo primero es encargarnos de este Que este escupe moscas Bueno, a no ser que ellas vengan a por mí Y me ataco una mosca en la realidad ¿Pero esto qué es? Moscas en el juego Moscas en la vida real Moscas por todas partes Quita, quita, bicho Quita Ahí está Vale, vamos a ver Que hay en esta sala De aquí, pequeñita Secreto Por fin Vale, vamos a matar a estas Antes de que me maten ellas a mí Me encantan las caras De estas rojas Estas así como ¿What? Qué monos Dios mío Qué monos Pasa que no hay nada Madre mía Tiene dos cabezas ¿En serio? Bichos raros Morid Morid Topos Del infierno No, no está No está No está Ya está Uh, ahí hay moscas Uh, excelente No puedo pasar por ahí No puedo coger eso ¿Y esto? Está roto No voy a acabar con esto No sé muy bien para qué valen Pero Vale, ahí está el jefe Entonces vamos a seguir avanzando un poquito Cacolas Cacolas felices Me encantan Creo que son mis enemigos favoritos Las cacolas felices Ah No, no Quita Quita Muérete Muérete Que solo tengo medio corazón Solo tengo medio corazón No me da para mucho Muérete 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 ¿Haces la música? Muy buena Como en el anterior juego En el anterior juego creo que era incluso más metalera Pero está bastante bien Vamos a destrozar las cacolas A ver si por suerte hay algo Vale, esto me lleva a la de arriba A la sala secreta de arriba Ay, ¿por qué no me dais ni un corazón? Aunque solo sea medio Algo, cualquier cosa ¿Un corazón? Sí Sí señor Vale Por allí está la tienda Está cerrada Tengo llave Once Una llave por tres Y esto por quince Me voy a coger la llave Por lo menos Ya que solo me queda Uno y medio de vida Poder disfrutarla ¿Veis? Para esto me vale Vale, este hay que esperar a que se abra Para pegarle Lo que pasa es que dispara duro también Vale, ábrete, 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 ábrete Es como los mejillones Ábrete, mejillón Vale, vamos por aquí Tenemos un amigo sangriento ¿Por qué ahí hay una estrella? ¿Por qué demonios hay una estrella aquí? ¿Qué? 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 Caca-cola petrificada Mejor no Vale Eh... Trece Quince No me da Mejor vamos para arriba Vamos a luchar Aquí había algo Contra el jefe A ver qué jefe nos toca ¿Chab? No me suena Ah, sí Ya sé cuál es Este es el que suelta cosas de esas Chungas 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 Media vida Media... ¡Ah! Qué asqueroso Qué asqueroso Vamos a echar la partida A ver si nos encontramos otro Otro objeto chulo En realidad solo tenía pensado Jugar una partida Hasta que me muriese Pero bueno Vamos a ver otra Como podéis ver Empezamos de nuevo Y aquí hay un mini jefe Y aunque sea Empezar de nuevo Siempre te vas a encontrar Cosas diferentes Y como los objetos Que te vas a poner Van a ser diferentes Pues cada partida Tiene su propio encanto A no ser que me mate Este ya al principio Menos mal A ver qué hace esta píldora No Parece que no ha hecho nada Así interesante Vale Pasamos por aquí ¡Uh! Sangre tóxica Vale Si queremos ver Nuestras estadísticas Solo tenemos que darle a escape Y vemos ahí Nuestra velocidad La velocidad De nuestras lágrimas El alcance El daño La suerte La suerte es Esa especie de trébol Que hay ahí Me imagino que será Para ver Qué cosas encontramos O cuando vas a jugar En una máquina En las que metes monedas Y te pueden salir premios También influirá ahí Un poco La suerte que tienes Vale No me puedo permitir Ahora mucho daño Así que las vamos a matar Desde lejos Vale Creo que es tóxica Nuestras lágrimas Creo ahora Que hacen daño Durante el tiempo Deberían Al menos Ahí estamos Esto No me queda nada claro Para qué es Parece una batería Pero bueno De momento Creo que no puedo usarla Vamos ahí Qué solos Una banda sonora Muy buena Tiene este juego Sí señor Quizá algo repetitiva En ocasiones Pero oye Está muy bien Uy Morid Topos 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 Sangrientos Del infierno Maldito Morid Muere Ahí estamos Una monedita ¿Son una moneda? En serio Vamos dejando Todo por ahí Lleno de sangre Vale Hostia Vamos para ahí Una llave Sí señor Para arriba Ya nos da Llave Y muérete Corpecillo Ahí estamos Vamos a abrir aquí No me da para comprar nada Siempre Siempre me pasa igual Siempre que tengo monedas No tengo donde usarlas Y siempre que tengo donde usarlas No tengo monedas Es la suerte que tengo Muy bien Muy bien Vamos a ocuparnos de este No debería ser muy difícil Y ahora es cuando me muero De una forma horrible Cuando digo No debe ser difícil Es cuando meas Rápido me muero Muy bien Muy bien Muy bien Vale Si os lo estáis preguntando Estoy jugando con teclado Y ratón Digo Con teclado Solo con teclado No ratón Este juego Es bastante recomendable Y dicen Jugarlo con mando Yo no lo he probado nunca De hecho Al anterior juego También jugaba con Teclado solo Y ya estoy más que acostumbrado Por lo que no No veo que el juego Se controle mal Para mi se controla perfectamente Te mueves con la ASD Y disparas con las flechas De dirección Para mi es muy cómodo Igual hay gente A la que resulta Un poco incómodo Para mi está perfecto Quizás resulte al principio Si no estás acostumbrado A este tipo de controles Al principio puede que resulte Algo extraño Pero para mi está Está perfecto Vamos a ver Esta sitita Uh Más vida Más velocidad Más de todo Es la seta perfecta Vamos rápido A ver que hay por aquí Vamos a meternos En esta sala Quizás hace daño Al entrar Uh ¿En serio? Vale He sacrificado Un poco de vida Para conseguir Las tres moscas estas Que hacen daño A la gente Cuando se acercan Vale Muérete Las moscas Las moscas me tienen frito En serio Uh Ah Y entre esas bombas Esas bombas Te persiguen Y explotan Y te hacen mucho daño ¿What? Vale Me encargo De las moscas De los cuerpecillos Saltones Saltarines Que no se paran quietos Ahí estamos Una llave Para recoger Esto Humming shots Bueno Pues ahora mis disparos Son violetas No sé No sé si harán más daño Tengo un tercer ojo ¿No? O no sé O tengo algo ahí clavado Eso desde luego Vamos a malgastar una bomba Porque ahí Esas monedas de plata Son cinco Así que son once monedas Que no es cosa de broma Vale Vamos a encargarnos De esto Para todas las caquitas felices Es que son tan monas Son tan monas Pues que míralas Otra llave Perfecto Y aquella ca-cola Hay algo ¿Qué es? Mosca Que asco me dan Vale Más ca-colitas Felices Preciosas ¿Veis? Que no quisiera tener una de estas Como mascota Vamos a ver Y no me acuerdo Si había alguna puerta Así Doce y trece Doce y tres, perdón Sí Merece la pena Sobre todo ahora que me voy a enfrentar Al Al jefe Al jefe Monstruo Este es Quizá de los más fáciles O al menos que parezca De los más fáciles Y como no Siempre que digo Más fáciles Me va a matar Fijo Vamos Muérete La clave es Estar moviéndose Porque cuando salta Va a ir hacia donde Tú estés En ese momento Para ver si viene Por mi rastro de sangre Que le hace daño Creo Y muerto Sí señor Un corazón Más velocidad Vale Perfecto La velocidad está bien Sobre todo para esquivar cosas Vamos Isaac Corre Isaac Objeto nuevo Amigos Hasta el fin Oh Qué bonito No sé qué hace Exactamente Pero bueno Ah Dispara también Sí señor Sí señor Oh Ay Una mosca bonita Mmm Me ha bajado la suerte Pero Tengo corazón nuevo No hay mal Que por bien no venga Vale Uy pero Ah Me iba haciendo daño El rastro que iban dejando ellos Qué malditos Vamos Muérete 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 Ah Corazón Eso me ha dolido en el alma Una llave De una llave Íten Vale Me multiplico la vida Es que nada me la curó Porque sigo teniendo lo mismo Perfecto No sé lo que es Es que no sé Ese objeto Porque no se utiliza con el espacio No sé si es una pasiva O cuando te mueres Hace algo Puede ser No lo tengo muy claro La verdad Vale Ahora tengo Mi amigo hasta el fin Y mi mosca bonita Tengo todo un equipo aquí Sí señor Tengo todo un equipo de mazmorras aquí dentro Le tendré que poner Oh Qué buena Pase que he malgastado Una bomba Por un corazoncito Pero oye No está nada mal Sobre todo viendo lo que hay aquí Hay un Un gusano rosa Un gusano rosa Con dientes afilados Es que me encanta este juego En serio Tiene una estética Tiene una estética que me chifla Vamos Muérete 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 Tú también Muérete Y tú también Ah Vale Hay aquí un montón de salas Un montón de cuerpos Saltarines Tienes ardientes Si es que El ritmo les quema Vamos Muérete Vamos a apagar este juego Vamos Muérete 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 Perfecto Vamos a apagar todos estos juegos Si podemos A ver si Oh Ese tenía un corazón Ese otro corazón Con lo bien que me venía Una moneda Diecinueve Oh Solo tengo que encontrar La tienda Quiero morirme Claro está Una vez que encuentre la tienda Y no me muera Voy a poder comprar cosas interesantes Por fin Porque siempre que llego Una parte así en el juego En el que tengo un montón de monedas Por suerte O por desgracia Nunca tengo la llave Para abrir la tienda De lo peor que hay Vale Vamos a apagar todo esto No me va a hacer que me salga una llave No voy a tener suerte No De hecho la llave No sé si la tienda es Ah es esto La tienda fijo Mi Tengo que buscar Una llave Necesito una llave Urgentemente Oh Primero voy por aquí A la sala pequeñita Me cago en la Pues nada Pues nada Nada Uh ¿Está este solo? Me extraña Hay dos De estos siempre suele haber dos ¿Quieres morir? Dicho asqueroso Vamos Oh Corre Ah Ah Madre mía Vamos ahí Muérete Muérete Vale Perfecto Ahí está el jefe ya Por aquí hay corazones Que no puedo coger Arriba está la tienda En la que no puedo entrar Tengo 20 monedas Entendéis ahora Cuando digo Que esto es un asco Tengo 20 monedas Para gastar Pero no tengo Donde gastarlas ¿Gurdy? Este Jefe es nuevo Y no me gusta Vale Parece que no se puede mover Vale 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 Cuando dispare Moverme Cuando dispare Moverme No Que no llegue arriba Que no llegue arriba Esas cosas sueltan Bichos Creo Así que No quiero que Se lleguen a multiplicar A crecer Para que No suelten nada Principalmente Oh Muérete Joder Que duro es Muérete Somos dos disparando Venga Venga Ah Venga Venga Darle duro Venga 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 Iiii Caña 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 Ahí está Si señor Corazones por todas partes Comida de perro Más vida Sí, señor Y ese corazón, no sé si lo coge Tengo 20 monedas Sigo teniendo 20 monedas, señores Necesito una tienda, pero ya Me están diciendo Mira cuánto dinero tiene Esa es mi cara favorita de este juego En serio, ¿no los imagináis así? Mira cómo vuelo Qué tonto soy Ay, me cago Me va a matar este Con cuidado Vale, no puedo entrar ahí todavía Ay, qué asco Quiero Mi tienda Quiero mi tienda Para comprar cosas bonitas Con 21 monedas que tengo Está allí Necesito una llave En serio Si está allí la tienda Necesito una llave Es esta Qué dolor En el alma, en serio Necesito O la tienda o un corazón O la tienda o un corazón Un corazón Bien Bien, 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 bien Oh Casi me como los pinchos No sería la primera vez que me muero Entrar a una sala y comerme los pinchos Por ir corriendo De idiota Vale Otra monedita Otra monedita La cual todavía no puedo gastar Si es que voy a acabar matando a alguien En serio Vale, muérete, muérete Bicho, muérete Oh Muérete, muérete Muérete Venga Venga Venga, escupe Escupe Bien, 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 bien Mierda Vamos, espera Sí, 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 sí A ver qué Qué me da esa Esa carta El emperador Esta es de broma Con corazón y medio Y me enfrentan a este Ay, qué paciencia hay que tener Qué paciencia hay que tener Con corazón, medio corazón Ay, me ha matado Con 22 minedas O 21 O ya no me acuerdo Y bueno Esto ha sido The Binding of Isaac Rebirth Espero que os haya gustado Yo voy a seguir sufriendo Voy a seguir jugando Porque es un juego que me encanta Y ya llevo 33 minutos de vídeo Qué pasada Si habéis llegado al final Sois unos santos, eh Si estáis aquí todavía Escuchándome Os merecéis una estatua No sé por qué Pero os la merecéis Y bueno Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado The Binding of Isaac A mí es un juego que me pirra Es un juego que me engancha muchísimo La verdad Una vez que empiezo a jugarlo Es muy difícil parar Y os lo recomiendo Al 100% Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Hasta luego ¡Gracias!